Pero si eres bailarín, necesitas aprender más. Necesitas estarte nutriendo toda la vida. Necesitas estar modificando, evolucionando, porque llegan nuevas generaciones que te comen y si quieres vivir de esto, pues necesitas seguir aprendiendo, necesitas seguirte moviendo en esto. Entonces a veces también es de uno, pero a veces también creo que es de los mismos promotores. Hay muchos promotores que no nos unen o que no, por ejemplo, que no nos invitan a los que estamos como aquí en México, que no nos invitan a sus eventos cubanos. Nosotros prefieren traer como a gente de afuera que invitarnos a los que estamos aquí, o sea, a los maestros, a los promotores de algunos eventos cubanos. Pero sí, siento que es eso. O no nos dan como la oportunidad de unirnos o hay como mucho ego. Pero hay mucho que aprender. Nosotros los que estamos en el ambiente cubano, tenemos mucho que aprender de los geniales. Su constancia, su disciplina, su aferrarse a que sí tengo que ganar y me subo 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 a los escenarios. Que eso es mucho de nosotros los que estudiamos en una escuela de arte, de que tienes que darle y darle y darle, que tienes que pasar por mil y un exámenes. Siento que eso es su escuela y eso tienes que respetarlo, ¿sabes? O sea, no decir, ah, como compiten los geniales. Pues es su manera, ¿sabes? Es su manera de salir adelante, es su manera de crecer en el ambiente. Hay muchos más, como estudiando, aprendiendo más de otras culturas, de otros bailes. Claro que sí, pero a nosotros nos falta aprender mucho de esa constancia y de seguirle y de nutrirlo. Porque yo me he nutrido muchísimo. Mi danza no es la misma, te lo digo, mi danza no es la misma ahorita o antes de fusión. No es la misma. Pero porque yo he visto muchas cosas, o sea, no es estoy aquí, me lo sé todo porque soy cubana. No, 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 no. Yo estoy así, mira, como esponjita. Porque yo me siento como niña todavía, absorbiendo lo que yo pueda. Para luego poderles transmitir algo mejor a mis alumnos, para enseñarles, para que se muevan en cosas diferentes, para hacerles, crearles esa inquietud. Porque si yo la tengo, ¿por qué no la puedes tener tú? Porque te voy a amarrar a lo que yo sé nomás, ¿no? Abre, busca, 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 crece, vuela, vuela mi niño, vuela. Pero eso nos falta mucho acá a los cubanos. Y a los lineales creo que ser un poquito más como conscientes de su trabajo, de no preguntar, preguntar, ¿sabes? Porque a veces veo muchas cosas en competencias y digo, eso es porque no pregunto. Yo no te voy a cobrar porque me preguntes si estoy fuera de tiempo. Pregúntame, si estás introduciendo algo de afro cubano, algo que para nosotros es muy respetable, es nuestra cultura. Ahora, tómate el tiempo para preguntar. No lo veas nomás en un congreso, porque tomaste taller con el maestro Valdespino y te enseñó este paso de Obun. Y ese lo quieres meter, pero no sabes en qué tiempo, porque a lo mejor él te lo enseñó al Guiro. Te puso Guiro o te puso el toque de Obun en el Yoruba. Pero la música tuya no te dice eso, no está tocando así, no tiene esa parte de Obun o no tiene esa parte del Yoruba en la música. Entonces, pregunta, pregunta. Nadie te va a quitar puntos afuera del jueceo, nadie te va a quitar puntos por preguntar, por querer saber en qué tiempo hacerlo. Y cuidar un poquito como las raíces, porque hacemos como, hacen como demasiadas fusiones que a veces no entendemos como, ¿se está bailando algo cubano?